Hola, hola a todo el público hermoso que nos sigue. El día de hoy estoy súper súper emocionada porque sé que va a ser una entrevista totalmente instructiva para todos los que estamos aquí, para el público hermoso que va a ver esta entrevista. Tengo el inmensísimo placer de presentar y quiero que recibamos con un fortísimo aplauso a Jorge Jr. ¿Por qué tú miras a Gaby con esa... No, al contrario, me da orgullo. Gaby es la niña chiquita y mira qué bien lo está haciendo. Yo soy como la mamá de Gaby. ¿No has visto a mí esto? ¿Te va a ver? No. De día estoy decepcionada. ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero dándole la bienvenida a Jorge Jr. Es un placer tremendo que estés aquí. Yo me confieso que bailo muchísimo con tus temas. Recuerdo que aquella colaboración que hiciste con Larissa Bacayado todavía está en mi playlist, aunque han sido hace mucho tiempo. Vamos a comenzar con que tú nos cuentes quién es Jorge Jr. ¿Cuándo fue que te decidiste por la música? ¿De dónde te vienen esas ganas de cantar, de tocar? Ya. Bueno, antes de empezar, te voy a hacer por la tría varias veces porque yo... No, no, no. A la tría, la tría. No, a la tría porque el problema es que yo soy... No, no, no. ¿Sabes esas cosas? Yo no tengo a la tría. Para que no empieces la tría. No, 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 no. No, no, no. Entiendo. No, no. A ver, los comienzos míos fueron en... Yo he dedicado, yo empecé con Eduardo Mora, 2008, 2008, yo no sabía nada de esto. Yo empecé ahí, poco a poco, instruyéndome de que cosí de los origuas, y ya fui cogiendo poco a poco hasta que ya, desde el 2009, Eduardo decía, ¿cuál por su camino? No, 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 no. Espérate. Pues vamos a... Un poquito. No, no, no. Espérate. A ver, a ver. Vamos a empezar este... No, porque llegué en el 2009 y el Jorjito está cantando el 2002. No, vamos a empezar. ¿Dónde? No, vamos a empezar. Mira, Jorjito, desde niño. Desde niño, ¿qué tú hacías? Tocabas trompetas, un timbalo. Nada. Nada. Nada, nada. ¿De qué deporte? No, no. ¿No? Lucha. A teletipo. Ah. A teletipo, con el cuerpo. ¡No! Hola, hola, hola. ¿Hasta dónde llegaste en el atletismo? Yo estuve en la Espada Provincial. Sí. Sí, fui a este rendimiento también. Lo que llegué siempre en el aula, los bandidos siempre nos despunté a hacer la... Había que dar una emulación, buscaba un ojito, para que me cantara o para bailar. Y hasta que ya terminé mi exprés, así, lo que es la expresión, y me con ese piso. Y mi papá me dijo, bueno, decide, ¿qué vas a hacer? Y ya, después de eso, ¿qué vas a hacer? Tú tenías herencia musical en la familia, alguien en la familia que... No, no, no. Todo era así a nivel de calle, en la escuela, rapeando, en el barrio, esas cosas. Vale, vale, vale. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bros olímpicos, creo. Todas lasifornias, toda la edición, es decir, la exhibición que es toda la trdt. Tiene todos los títulos. Y cada vez que me daba su trabajo, faltaba uno siempre para que sea la sombra, paraאן con un poco de seob Solar, así, pero fue todo el bueno, desde que hacerlo en una escuela a univelo. Oh ya. Bueno,allah, impiendo. Cuando empiezan ustedes, o sea, que tú te cuerdas con aguardo, ¿cómo es que...? Porque ustedes empiezan en Red, creo. Ajá. ¿Cómo fue ese? ¿Cómo tú te encuentras con Eduardo? ¿Qué tú estabas haciendo antes de encontrarte con Eduardo? Nuestro jugaba con Vázquez, en el callejero, ¿no? ¿Son del mismo barrio? No, el Vázquez de Marianao, yo soy de La Liza. ¿En una cibria de La Liza? Sí, sí, sí. Y estábamos jugando Vázquez, y el Vázquez cada día perdía, no sé, cuando estábamos fuera antes de jugar, empezábamos a cambiar el disco y así, en la sede, en el que salió Fulano, así, hasta que seguimos en el grupo. Y ya, así empezamos poco a poco, y ya no convertiría canciones sin cantar con Álex. Y sí, pero bueno. ¿Por qué, diga? Porque era el grupo de Eduardo, con un muchacho que se llama Clay. Era mi hijo primero, y después yo escribí que eso. Pero nunca te digo por estudiar música profesionalmente, en una escuela, todo fue empírico. Empírico. ¿En qué momento hacen el cambio? Porque esa era el RAM, me acuerdo que yo sí tengo, a lo mejor, no sé si alguno de ustedes lo han visto, cuando la otra geografía. Sí. Ustedes comentaban el tema de cierre, de inicio y de cierre de la otra geografía. Ya. ¿Cómo era el contacto ese para allá? Porque era la televisión, y en aquel tiempo el reggaetón y el RAI era, creo que un poco más difícil llegar a eso así, de televisión. A ver, el gilio de la Segunda vivía, o vive, creo que era el director de Sorrao. El director de Sorrao. Yo recuerdo que ese director, el director creo que era Alexi, pero creo que ya falleció. ¿No? Sí. No, ya falleció. No, en serio, ya falleció. No, ya falleció. Estamos hablando de la gente de la deza. Una entrevista seria, viejo. Estamos confundidos con nosotros. Sí, porque aquí me equivoco. Y entonces hacía falta hacer una música, que fuera en ese momento lo que estuviera sonando, o sí, que hipo y esas cosas. Y él conocía cuando, no, 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 no. O sea, veníamos de orillas, escuchamos de orillas, esto, lo doy, ¿verdad? ¿Y tus padres siempre te mueran? Mi mamá siempre me mueran. Tu mamá, a pesar de ser deportista, nunca te dijo, oye, un padre, la música bien pagada, por el entrenador. Eso es yo que lo debía, lo debía. Porque él me prendió en el deporte, bueno, siempre mi problema en la escuela era por tocando el rumbo en la escuela. Y yo me iba a dar la oportunidad ahí a él, y me dijo, esta es tu oportunidad, hay que hacer. La oportunidad se dio con el rap, pero ese era tu género preferido entonces. No, a mí me gustó, me gustó mucho. Bueno, lo que más me gustaba, si yo soy bailador, le gusta mucho Manolín, Habana Primera. Sí, le me gustaba sentir lo que es la parte que se mueva. El rap es una música que es, hay rap, ¿cómo explicarte? Comercial, que puedes bailar, hay rap que es de protesta, es escuchar nada más. Y el rap lo movía como para desabar, como para, ¿sabes? Bueno, en septiembre faltaba algo, la hora de cartel, que el público se le había parado. Hasta él le dijo, ¿cuál es el que ahorita? Esa fue una bronca, garantiza. En ese tiempo, ¿cuáles eran los grupos de que en el reggaetón? Porque en ese tiempo ya estaban entrando más o menos los grupos de reggaetón, más o menos ustedes empezando en el rap, ya estaban ante, creo que, no sé si Candy, más o menos en esa época, en Milicia Clásica, Juanito. 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 Ajá. ¿Cuál era el que ustedes decían? ¿Podemos hacerle el cambio? Más que hoy no estaba CBS. ¿Ese también, Magüete? Sí, sí. Que se dio tremenda reggaetón. Sí, no sé qué, no sé qué más. No sé, ese, esa gente ya lo barrió. Después, mi loco guarito, con el tec guarito, empieza lo que haría, la ofensión de Canderón, esa gente por ahí. Y yo le digo, ¿qué se puede hacer esto? ¿Canderón? 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 ¿Cuál fue el primer reggaetón que se hicieron? Lo hicieron solo con Kelly, el lápiz, los medidores de Canderón, una de ellas, no es una manera nosotros. Y después, cuando lo vio, me dijeron, paro un positivo, y se meten en el segundo tema. Y así, así me encontré con el bicha la más importante, y el bicha, hicimos el tema sobre legalidad, o sea, los temas son que salieron un poco a ver. ¡Solta! 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 ¿Usted tenía? Perdón. ¿Recuerdas la primera, primera canción que realmente se dio a conocer al público y ya la gente empezó a conocer quién era realmente Jorge Union como cantante? Ah, Le dedicaba mujeres. ¡Mujeres! 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 ¿No había nacido? ¿Ese tema quién lo escribió? ¿Usted se escribió? Estábamos en Pruna Roca, con Aguato, y a mí me dice, ¡Para! ¡Pues era imposible! ¡Mujeres! Pero ya, ya estaba ahí con Silana. Sí, ya estaba con Silana. Yo te necesitaba una voz para conseguir reggaetón, necesitaba para con los coros, ¿Cómo conocen a Amiens? Cera Roja, un grupo muy bueno de rap. Y había un anuncio sobre los cabrones. Estoy buscando un grupo. Tengo que cogerlo. Y entra con nosotros. Y se le ocurren a esas mujeres. Y le empezamos a hablar. Y empezamos a ir a poner los gorilas. Hasta que salen temas. Eso sí se pegó. Lo que tiene su celo después. Félix Zorra. ¡Ah! Siempre fuiste director del grupo. Era igual. Yo ofendía a mi hotel ahí. Hasta que pasó lo que pasó. Hasta que le metiste una jugada. No, no. Ahora es el momento en el que tú cuentas exactamente qué fue lo que pasó. Después de veinte años. Con tres nueve horas. Claro. A ver, nosotros somos empíricos. Empíricos, ¿no? Empíricos. Empíricos. Empíricos también. Somos entrevistadores. Somos un podcast. Pero son muy chismosos. Nos gusta saber todo. Entonces, procede. Lo sigas. Lo sigas. Bueno, parece que... Lo sigas. Lo sigas. Lo sigas. Lo sigas. Lo sigas. Y cuando yo llegué al aeropuerto, me recibió en la puerta del aeropuerto. En el avión. Le daba un pasaporte. Y yo le daba a mi hermano. Me pasó algo. Me daba el pasaporte. Y cuando salgo así, me iba a decir, le pregunté, ¿cómo se quedó? Y me quedó en shock. Me quedó en el remoto. O sea, porque eso te afectó. A ver, ¿qué? ¿Tú sabías haber? Un día ahí, no sé. Sababa hacer el servicio. Me chiruré. Un chaval. Cuando tú llegas, por supuesto, tú no te imaginabas que había sucedido. Sin embargo, el resto sí ya lo sabía. No me lo sabía. Yo ni a mí lo sabía. Bueno, exacto que estoy por esta zona. Ahora que recuerdo, en el remoto, dice, bueno, esta es la última. Esta es la última. Y nos jalabamos. Pero no. Mariano. De razón. Nosotros éramos uno. Nosotros picábamos para el cuadro. Oye, oye, oye. ¿Lo viste más de su pata? Claro, padre, porque... Tú tienes que dar más bien del... Planes. Planes. Trabajos. O sea... Chabajos. Empezamos juntos. Tú llegas aquí, tú dices, no, esto se es jodido todo completo. Ya, no. Y él, que era la guía, prácticamente creo que era la cara del grupo. Yo lo sabía, él era el público. Yo ustedes habían... No sé si fue nominación o que ganaron. Yo ustedes habían ganado un grupo y todo ya. Un lugar. Que creo que fue el primer grupo, pero... Apagado total. Apagado total. Apagado total. Apagado total. Lo cuestionaste, lo llamaste. ¿Cuándo fue a partir de que te enteras y sucede de eso que logras hablar con él? No, no. No. Yo como dije, yo me senté en el asiento del caso conmigo, de la aeropuerto. Y estuve ahí... Analizando la literatura. Y yo me decía, ojito va para la casa. No, 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 no. ¿Pero eso es sanding? Me ha escuchado de él. Pero, daba como que, sabe. Luego te... Me voy a sentar así, me me reía solo. Me me reía el último. Me decía, sé, no salgo. Y riendo, riendo hasta ahí. Vamos a hacer un sojito conmigo. Me joder, daba. Y por el cabrero le mando un mensaje, decía, good día. Y yo vuelvo. Pero no son cosas de la vida. Los son humanos son así. Cuando uno está en un momento... Creío, creo. En la del historia. Y yo... Aquí ya, con nosotros estás en la historia. Tanto se muere. Tú nunca piensas en el bol. La gente tiene que poner eso fuerte. Y sacar la letra a ese. A salir adelante. Y nunca pensó que yo fuera a sacar la letra a ese y... A exprimir la naranja, en realidad. Y llegó ese día en algún momento. Claro que llegó ese día. ¿Cuándo fue? ¿Y qué se dijeron? Empecé... ¿Cuál fue la letra? Antes de eso. ¿Cuál fue la letra esa que tú sacaste? ¿Qué fue lo que te dijiste? Tú vas a meter el pecho. ¿Qué fue lo que te motivó? El hermanosito un hijo. Tres años. Y yo fui para irme de para adelante así. ¿Ya ayer? Ya ayer. Y ahora me van a poner el chaval. Y yo no sabía hacer muerta. Yo era un tronco en la calle. Yo no había estudiado ninguna carrera. Y yo me encontró cuando yo estaba todos los días. Tres de la mañana. Y me despertaron así llorando. Dicen. ¿Cómo se hace esto? Hasta que me puse el fuente. Puse el carro. Ya me fui a hacer a mí. Cuando a mí me abrió la puerta. Yo ahora no le voy a hacer. A mí que se haga la letra. Ya se va. Bueno, vamos a buscar el primo mío. Príncipe. Y le llevamos. Y escarmamos. Y luego. Bueno. Eso fue otro problema. No me quería entrar en la empresa. Y ahora ahí fue para patirse con la gente. Para hacer la audición. En aquel tiempo era muy fuerte. Entiendo. Muy duro. Abrirse camino. En lo que es la música humana. Hasta que lograba más o menos. Como él. Luis Papi. Fue el que nos ayudó a entrar a la empresa. Se volvía. Me ponía con la mano. Y me llevó la música. Y así empezó. Un poquito. Ya usted. Ya usted tenía más o menos. Como una influencia. Como para. Para que eso te pudiera ayudar a ti. O era Eduardo Mora. Igual que el Tiger. Como. 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 Como es el encuentro ese con el Tiger. Ya sabes. Que sabemos que. Que tiene familia. Los chismes son. Son. Como es la. Sabes. Como fue el vínculo ese. Tú mismo. Ven para acá. Ya tú le veías el potencial de hace rato. O simplemente tú. Él cantaba y era tu primo. Lo voy a recoger ahí. A ver. El. 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 Este. Feado. El. 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 mucho fue el a mí el deseo de la serie de cosas en ese tiempo como la promoción a la música porque no existía como el instarán cuando en ese momento me dijiste que era difícil y en los conciertos y real así no mi primera presentación fue a explotar los escenarios ya no sé por qué a ver el taller tenía sed de eso de imponerse yo lo veía yo siempre negociaba por aquí no cuando estemos cantando hay tres gente que tú dejas por loco a mí se va o se suba el sujeto improvisado bueno y de morador que se suba aunque sea bueno eso es lo que yo lo fui cuando me hago me van a hacer el hombre y estaba por la vista hasta que ya le voy a la vuelta y el boom fue algo que hicimos junto con gente sobre el barrio bueno eso no es lo que hicimos el barrio que le dije tú tengo mujer pues cantábamos antes pero ya estábamos fuertes y le dije el último bueno yo voy a tirar dos aguas aquí en el escenario y el bicho empezó y después empezó a coger un corte ahí y a partir de la edad estás preparado y ahí va al principio empezó a crecer y existe existe eso de que te estabas hablando ahora de que déjalo que ese es su don improvisar si te metes con él te hace quedar mal existe eso entre ustedes de los artistas de que uno lo invita a la tarima y le tiran puro ¿sabes? no queda mal en el sentido de que se te viene si no como con Proviso también lo que tú digas no va a decir no va a decir lo mismo que tú cuando viene a la ruleta que tú vas a hacer un cuento que tú dices que tú vas a decir atrás más duro lo que dijo el cuento que dijo pero no te acuerdas que vas a estar hablando de eso o sea que si lo que yo vas a decir es improvisar ¿cómo tú vas a superar eso? ¿es mejor dejarlo? sí, sí, sí el médico es tu caso él estaba en su hoguera cuando el médico se le dijo pares y ese tipo tranquilo y me acuerdo el médico tiene un coro y le he hecho el médico y el médico lo va a correr y le sigue y luego le echó y el médico lo vino a la ruleta y el médico le dice hasta el último tienes que tener mi cuenta o voy a o voy a pedir una masacre o voy a la que se lo llevó y le dije viste entonces yo para atrás lo que te pasa con todo se te pasa y tú me imagino me imagino Jorio detrás le dije en ese tiempo ha habido una combinación que no fallaba nunca para mí que era los cuatro o dedicar con el micha pero hay un momento como que ustedes tienen como una división o que no sé no sale más que yo sé que hoy en día tampoco no es que se iban mal pero no hay ese vínculo ¿qué fue lo que pasó con el micha? no nada no nada ¿pero por qué antes era siempre que salía lo de siempre este más micha los cuatro era pegado obligado ya en el momento con tu propia carrera o con algo lo hiciste no sé no tienes tiempo hacerlo de hecho muchas veces en la casa se decía cuando cuando se dio un integrante de los cuatro siempre el micha estaba ahí muchos de esos rumores el micha siempre siempre teníamos presente que donde estaba con cada cual ¿entiendes? el micha sabía que era su posición la de nosotros el micha era dueño de un banco cuando tú eres dueño de un banco por mucho que tú te bajas aquí se te va a ir mal ¿pero la tenencia está bien? sí ¿cuándo fue que te diste cuenta de que habías superado ya el tema de dedicar que podías triunfar y decir ya no me hace falta o sea logré pasar lo que muchas personas no pensaron que iba a llegar yo me di cuenta como quien dice ayer mismo eso fue un trauma de mamí fue de te lo confieso fue de algo de yo no lo vi ¿pero tanto te dio? yo siempre tiraba algo no lo vi no era un caballo no era un caballo comiendo ahora sí estos son los yo siempre echaba cuidado mi mamá me decía ojito ya aprende lo de aquí mismo en el celular de mamá a fuego y un día cuando se volvía viene una persona de Estados Unidos y me dice ojito todo la vida con ella él está en la esquina le dije ¿qué sabes tú de nosotros? así le dije yo no creo que tú ahora en estos tiempos ahora decimos ¿qué te va a la llosa? por lo que ha pasado tú no sabes por lo que ha pasado las cosas que he vivido para decirme ahora si yo veo es una cosa que yo y él cuando nos veamos sabrá yo que pase no hay problema sino de desahogo resentimiento también puede ser un poco así de cerrar páginas de cerrar ciclos sí, sí hay veces que tú yo me voy a mantener a ti pero hasta que no te vea si yo me desahogo yo no estoy tranquilo conmigo mismo porque yo no voy a mirar a la calle sin hacer este sonido y yo con un tío que estaba echando para adelante al principio como tú vas a a tener un tiro a mí ahí al lado ¿entendrán? los países tienen beneficio de la duda los países tienen si querían brincar no sé ¿cuánto tiempo te tomó Atman de nuevo un equipo sólido y establecerlo con el que poden para adelante vamos para adelante ahora sí y yo creo que cuando me enseñan a estar sólido voy a tener problemas ¿cuál fue el equipo? el príncipe yo ¿cuál fue el que te lo puede? mientras todavía mientras ahí eran los cuatro nunca nunca pudiste hablar con él hasta hace un reto atrás que allá fue el donde los pone una directa y vamos por ahí dos o tres cositas pero ya imagínate una cosa que pasó hace 15 años ¿ya lo perdonaste? este no este no pero aquí hay igual de cibero y ya lo perdonaste ¿tú crees que ya lo perdonaste? que ya superaste eso que sobrepasé ¿sabes? sí creo que sí los cuatro superaron a Edicá o sí espérate a ver si la pregunta bien los cuatro sí superaron a Edicá porque la trayectoria pero ahora el tiempo también sí el tiempo todo eso pero a nivel Edicá fue un momento que era muy complicado todo ustedes saben todas las complicaciones en el momento que el reggaetón estaba prácticamente iniciando ya cuando los cuatro ya el reggaetón estaba establecido los cuatro tenían cosas dedicadas a Edicá tú no lo vas a sacar dedicada dentro de los cuatro no yo creo que los cuatro es una versión actualizada Edicá yo permito que no vaya mucho Edicá a mí Edicá ay no no llora que lloro que me da un sentimiento que llorarte me da Edicá fue lo que me enseñó a Gabi Edicá yo sabía ay yo creo que Edicá me le hizo un aplauso que bueno ser agradecido me sorprende de verdad o sea admiro a la gente que son agradecidas yo siempre supe yo siempre supe que en algún momento cuando él habla de eso iba a romper porque habla con un sentimiento y como con un orgullo respeto siempre tú sabes que cuando existen problemas entre orquesta y entre músicos siempre existe el resentimiento y siempre se habla de que esto y hablas de él de una manera tan genuina y tan ¿sabes lo que te digo? tan delicada se ha mantenido siempre ese cariño y ese aunque no hubiera relación yo tengo más recuerdos bonitos que feos a cuando yo siempre lo estaba jodiendo yo siempre era joven del grupo yo oye ya compadre pasó lo que pasó creo que las personas somos seres humanos hay errores y errores arrafales creo que en ese momento que todo el mundo se ha decisión a lo mejor no me hizo oír la cosa o la me sufría y lo miro para el lado puede ser la herdeada también entiendo a lo mejor no sé ¿tú crees que haya sido un error normal o un error garrafal? garrafal porque mira gracias a Dios me salió bien y estoy aquí hoy y el abierto y si me tocó y si me tocó la otra que es la que ya ya estáis ahí yo creo que a lo mejor le hubieran insistido a lo mejor en ganar conmigo ¿sabes? o algo no sé lograste armar disculpame lograste armar la banda ya tienes esa primera etapa con el príncipe de Amiens fue una locura señor intelectual todo 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 esos ejercitos ¿qué pasa en ese primer corte? ¿por qué sale del taller? ¿cómo fue realmente todo eso? yo creo que a lo que está ahí hubo creo que lo habrá superado invagoré mucho invagoré lo cogió la fama la talla las mujeres lo cogió en invagoré y lo cogió una persona que se había comorado que yo no tengo más en el sentido de yo soy por ahí cuando tuvimos que dejar comer ya venía a olivos ya venía con la guardia y sentó luego a la defensiva ya también alguna persona ese muchacho diablo pero es muy manejable tú tienes razón y ahí está en el momento creo que la mujer les va a abrir de la guerra que no te diste cuenta que ya tú algo que estás bajo donde hay un capitán hay sus escalones las cosas tienen que ser como son se habla compadre y como son creaste un líder y eso chocó tú crees no 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 fue el líder fue el mismo público a él o la misma gente que estaban a sus alrededor que nunca habían caminado los pies se parecen a y él empieza a tomar una actitud un poco negativa ya desde eso es mejor ya 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 había conflictos músicos no eres mismo primo que tú eso ya que ya que Bruno dice que no eres mismo primo consideras que también el hecho de ser familia influyó en que el ego de él se lo alimentara y se creciera estoy diciendo que estoy diciendo que el ego creció mucho que el taller es bueno José es el el sobrino favorito de mi mamá si tú miras a mi hijo y a mi mamá y yo no para ser el hijo de mi si yo se crió ahí y bueno el príncipe ese en mi casa nos le daba la y al pasar cosas como esa mi familia se vivió de la manera que en ese tiempo fallece mi abuelo y mi mamá no fue el problema de el grande el pasado pasamos haciendo una familia tan buría tan buría pero por usted y se resolvió eso en algún punto en algún momento después de 12 años yo iba a los lugares y ya nosotros lo usamos porque pasamos el se pedían las cabezas prácticamente la primera casa estaba en San Roelio porque bueno mi abuelita ya no estaba esa era la vida mía yo sentía en cabello y yo le dije yo no contigo y mi familia se bien ya hay un puro en algún punto de hacer personal de hecho que se fajaron y todo loco si se fajaron si para llegar al punto ese que cuando te vea te va a dar y tú me vas a dar y vamos a dar y te gané esa y se fajaron y se fajaron y se fajaron se fajaron ahí pero bueno esa yo veo a a a a a a a pero fue el personal si tuvieras la posibilidad de una máquina del tiempo y cambiar lo que ha pasado lo harías claro que si lo hubieses hecho las cosas de una manera diferente no la do igual la cambiaría más es si esa persona cuando va a ir para atrás se hubiera dado vuelta de lo que hizo él yo no sentí porque cuando ya el taller toma por ejemplo su cabrero ya lo primero que me dice disculpa y tenés muchas razones porque ya ahora sé lo que lleva el grupo ahora sé tener 22 trabajadores y la presión mediática también yo si hubiera sabido cuando estaba en este grupo hubiera pasar muchas cosas yo venía de una escuela y lo que yo aprendí ahí lo decían y eso fue lo pasado con el taller también tuviste un problema con una muchacha que estaba el taller tenía que cantar en una boda ese fue el problema donde usted yo creo esa fue la justificación de para buscar un budillo porque David yo ya se acababa porque ya yo venía hablando mucho parece y me me acuerda después de Santiago de los jóvenes pero el grupo estaba muy fuerte y no lo vimos salir fuerte para todo por esto y vamos Santiago de y me acuerda a la presentación que le no un ministro que hace que me hizo bien esto va a soltar en los cuadros y cuando venga el que está ese día la me empezó a raro y ya lo canta ese principio no sabía cómo cómo sentarse y así como hacerlo ahora eso está mi abuela está su mamá su mamá que mi tío no simplemente voy de grupo y ahora una así como así y el pretexto fue el estado una muchacha que se se separa las cosas personales lo que encontrado el trabajo y parece que se van a matar hoy si está en la pie y yo se volví a mi casa como a la bola me lleno yo cuando le estoy hecho ahí se fue un par en eso y ahí fue el problema que fue y ahí fue duro cuando el tiger se va volves nuevamente a quedarte tú otra excepción como la que sufriste con en ese momento te dieron ganas de tirar la qué fue lo que pensaste te dieron más ganas de seguir luchando claro a ver bajas con impulso te queda todavía esa fuerza de voluntad que hago hacerlo eso aprovecha esa fuerza y me cogió eso y puse a ver los muchachos que no todavía para mí esa etapa fue como la única etapa que había visto que los cuatro y entonces me sacamos los desiguales hicieron ahí está tú te pasó lo mismo que cuando dedicas tengo que superar la lo viste como la competencia así sí pero lo dedicas fue diferente era más sentimental eso de cero y ya estaba un sueño con deseo de aquí ya era otra onda y lo que me vivió mucho fue que los muchos proyectos que tenía no se caer yo empezaba viajar mucho y eso me llevaba a respirar a respirar hasta que él traía un pero no espérate antes Damián Damián se fue primero pero Damián un poco antes ya él formaba parte de la agrupación no es que estaba ahí con usted o escribía o yo venía a la casa y decía oye tengo esta canción si era intelectual es él yo que era él canción cantada por Damián ninguna es él o sea canción cantada por los cuatro con Damián con la voz de Damián ninguna escrita por Norland yo la conozco con la voz de Norland no no la yo la 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 y ya no ya después ya ya y la que él trae un príncipe y es cuando pasa el problema con la también los cuatro pasados con los cuatro pasaron una otra vez de reponerte de todos esos baches y que te vuelva a pasar una y otra vez de alguna manera como que te vas haciendo inmune no y se va cerrando no confíenme a eso mismo le iba a preguntar ahorita chayla estaba loco de preguntarle eso a mí me causó también la duda de que hayan pasado tantas personas por la agrupación y se hayan ido estaba hablando tú sabes no me no me estaba hablando me pides permiso primero sorry no sorry wow esas personas puedan pensar todas las personas que se fueron que el problema no eran ellos a lo mejor eras tú ya pensaron también pero yo era casi de verdad y y todas las personas que se estaban en mi casa me decían la misma palabra tú eres aquello que me voy a afro compadre y siempre confiabas y terminaban siendo el que te hiciste por gusto porque yo me decía tu puedes estar en la relación ahora tuviste un problema pero la persona que viene atrás tú no puedes catalogarla como y usaba esa teoría ese y aparte era necesario porque el sistema trabajó los cuadros ese tengo que tener un vero obligado y ahora los seis veces víbala lo mismo siempre sabía yo siempre escuchaba en la calle como como chisme así ahora casualmente lo estaba viendo los días que me hubo la risa madre yo deseo el teléfono hacerle una directa el caso de este muchacho no no nosotros no la trabaja era gastronómico tras decisión a la música pasaba a bien yo tenía 20.000 ofertas buscaba uno ofertas y uno bonito le digo no quiero lo me canta escriba que debes empezar yo cogí mirar fui buscar la madrada y a partir de ahora ser parte de los cuadros inventí mujer le bus buscar la ropa se por su ropa hermano pégate esto nosotros vamos a aportar un proyecto que ya está hecho que ya sabes tiene una narifa te voy a pagar tanto si no me paga tanto para escoger nada de ahí va si yo no no eso es lo problema todo es todo un trabajo tú no estás mirando ahora que si jodido no 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 porque todos los negocios nunca salen bien exacto tienes que invertir en audio tienes que invertir en imagen contigo tienes que invertir en video glim son 20 mil cosas que yo te voy a sentar contigo a existir para que tú te sientas bien tú tienes que necesitar eso y ve qué coño estamos teniendo juntos para antes entonces viene a pasar esas cosas y ya no no tuviste problemas con varias gente con respecto al tema de dinero todo el negocio cuando terminan siempre siempre hay problemas de dinero casi siempre yo soy muy transparente con los que están con mí yo no soy de los que oye yo me gané el 20 mil no lo voy a pongo ahí y ya porque no como que esconder eso si tú hablas claro porque lo que se ve es lo de los artistas los que cantan pero atrás también pasan cosas por ejemplo yo te veía siempre junto con Pedro y Manuel o sea como que era como pero era como pero era como que era como tu mano derecha no está pero qué pasa con él igual que con los DJ Javier todo todo ha sido un eso era como te explico ya empecé a mirar todo tú crees que tú te cerraste tú crees que tú te cerraste ahí venía tú te recuerda con todo el mundo no de hecho sigue cerrado porque bueno si somos ahora vivos y somos uno y no habla y yo y yo no pasos entonces no sé si me entienden te consideras muy impulsivo cerrado si y esa esa la cambia ahora pero esa era mi habilidad porque me 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 ahora voy a cambiar los ahora pienso cuánto estaba este y lo último número y cambio por eso tengo la vida yo yo quería esperar a la segunda parte del programa para preguntar pero yo me quedaba impresionada porque realmente yo tenía una imagen totalmente errónea de lo que era Jorge Junior eso casi siempre pasa con la figura pública la gente de eso siempre pero por qué tanto odio tanto en las redes sociales como las personas que han trabajado contigo como tus ex amigos como tus parejas como tus ex ¿por qué tanto odio hacia tu persona? a ver te voy a explicar gracias a Dios son de los que se van a hoy poner en las redes sociales y a mí no sale en un video yo la foto así como mirate yo creo que esas cosas que hablan de esa persona que ha estado 5 70% 20 el hoy no sabemos que se 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 han dado vuelta a la parte el abío que me dieron o la pareja que en ese momento y que no cuesta que la gente y que lo muestra solo que así para antes pero a ver soy impulsivo y pude haber hecho un malo un momento despilado pero no creo te consideras buen amigo buen esposo buen hijo en sentido general que tú crees que te define a ti como persona que son los valores positivos los que hay que ver y que todavía hay muchas personas que no conocen precisamente por lo que decía abriela la mala imagen cae en las redes sociales las redes son un poco complicadas es un poco complicadita porque a ver vamos a ir detrás para en las redes sociales yo soy una persona que explota como tú me veas si tú me ves a mí como ha decidido voy a explotar las redes yo no soy así pero por ahí es un límite porque es como tú me veas y es como lo que te funciona tú me ves así ahí no es así exacto pero bueno yo tengo que estar en esta dirección como casi 20 30 años que estar lo que sabe si lo respetamos y sabemos hasta donde vamos a mi calor claro si yo soy la persona tú me dices esto es rojo y rojo y eso te lo valora no soy de las personas que tú me puedes decir a mí ahora oye no te dijes esto para no detiste no no dímelas porque al fin le voy a enterar por él y te voy a tachar de loco eso era peor claro cuando tú aprendes a vivir con cuando tú aprendes a leer a la persona a la vida y aprendes a conocer que yo le voy a infrar oye como cuando se le hago la cena es mucho entonces con con y así cuida la vida y hay personas que nunca hablamos con eso me abrí mucho con muchas personas y lo 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 te te hirieron mucho lograste abrir en un momento de tu vida tú te abriste con muchas personas te hirieron mucho pero lograste perdonar por ejemplo perdonaste a Eduardo Mora perdonaste a no sé con el tallo lo perdonaste se arreglaron hay una familiaridad hay temas como que de 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 la diosa que todavía como que no se ha sanado y no se ha cerrado ese ciclo yo quiero que después de hacer una pausa vamos a relajar esto un poco a hacer vamos a hacer un juego que te voy a hacer y después eso para que tú expliques un poco más o menos así que volvemos ahora volvemos después de la pausa ¡Avantilo! ¡Avantilo! Amos, espero que nos haya servido a todos, tanto a nosotros como ustedes, a prepararse para la sección favorita mía y de Samantha, que es la ruleta polémica, chisme, esto es lo que me gusta a mí, tú sabes, yo así se la ríe, chanquetea, de la ganía, de La Habana, más bien del pasillo de la verdad de mi casa. Entonces, vamos a pasar a explicarte, es juego, sencillo, tienes que responder obligado, si no esto es candela. O sea, tú eres el invitado, tienes que poner el ejemplo, sabes, lo que si tú no quieres hacer una pregunta, tú le das la oportunidad a la gente a acomodarse, tú respondes, todo el mundo tiene que responder, a todo el mundo, 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 a todo el mundo. Respondiendo, usted, tú, como mejor te parezca, como mejor te caiga tú, usted. Y entonces, uno a uno empezamos a responder, en base a la experiencia de La Habana. ¿Lees tú? ¿Vuelta a todos? La primera botecita. Yo leo, leo, leo. ¿Cómo puedes leer la pregunta? Yo tú le das y yo leo. A ver, ¿cómo vas? Si yo entiendo que te pones la pregunta a la botecita, a la botecita. Exacto, vamos a darle. Al color favorito. ¿Alguna vez te has equivocado de nombre durante una relación sexosa? Sí. ¿A ver, cuando dices que no te caiga? ¿A ver, qué se me pasa bien? Inciso A, argumenta tu respuesta. Pero para eso tú tienes que tener, para decir técnica. Para eso sí, mi amor. Sí, 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 sí. Para eso sí, mi amor, títico, ya sabes. Ya no te hagas la oportunidad, mami. ¿Te ha gustado la papi? Ya no te hagas la oportunidad. O tener mujeres, una otra en la otra, con el mismo nombre, nadie puede ser. ¿Con cambio color? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de esa, mamá? ¿Cuándo tu metiste? ¿Cuándo tu reacción? ¡Oye, Adira! No, 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 no. Yo no, no, yo no, porque yo sí es mami, 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 hasta termine. Déjame decir cómo se va a pasar. Mami, ya termine mami. Mira, yo no te acabo de reañar por eso. Con mami, con otra. Quina, acá está. No, mami. Mami, mami. Mi nombre no se siente bien. Ya, mami, la tengo que a ti. No, yo no, no. No, yo tampoco. De hecho, a partir de ahora voy a empezar mi nombre. Sofía Gabriel, ¿verdad Sofía? Con apellido, Luis. yo tampoco, yo no aprendí esa técnica igual, mami mi amor y eso yo soy de la vieja escuela yo no, yo quería un ejemplo mentira como dice no, pero diga para eso me cuida dice, ¿el tamaño importa? el tamaño importa el amor es la anchura no, pero no especifican el tamaño de qué que sucia el tamaño importa en el caso de, a ver la pinza grande no, ya, el tamaño importa espérate, espérate, espérate dice la, 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 la ¿qué es lo que más te necesita? ¿qué es lo que más te necesita? eso está bueno que va vamos y la, 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 la viva no voy a decir mentira no, no, no porque aquí hay gente presente así que ya no me hubiera dicho no ella ¡Legas, el grande de la lucha! ¡Para ver! ¡Para ver lo que vamos a visitar! ¡Vamos a ver si es el cual! ¡Para ver si es el cual es el cual es la excelencia clásica! ¡Exacto! ¡Para ver si es el cual es la excelencia! ¡¿Y tú?! ¡¿Qué me dice?! ¡¿Y tú?! ¡No viste tía! ¡No se vuelve a pasar la lengua! ¡No te lo ves! 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 ¡Lenguas que no hablen! ¡Hay variantes! ¡Lenguas que no hablen! ¡Hay variantes! ¡Oye derecho! ¡Háblate al oído! ¡Lenguas al oído! ¡Y escupí al oído! ¡Ya! ¡Mira, le toca a Gabriela! ¡No le estés quitando el pecho a Gabriela! ¡Relájate! ¡Mira! ¡En la cama todo vale! ¡Un ejemplo como tú escupiré un oído! ¡Gal! ¡Gal! ¡Quitá el pelo primero! ¡Lenguas al oído! ¡A mí que me hablen! ¡Lenguas al oído! ¡Lenguas al oído! ¡Lenguas al oído! ¡Lenguas al oído! ¡Cesquita! ¡Que esté cerquita porque me hablen! ¡Será a mí que me abrazan! ¡Pero me pasan las uñas así por la espalda! ¡Uñas! ¡Oh! ¡El león! ¡Qué te arañan! ¡Ah! ¡Un beso ahí más! ¡Tensita! ¡Mira mi amor! ¡Que me vamos a ir! ¡¿Qué?! 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 ¡¿No sabías eso?! ¡¿No sabías eso?! ¡Mentira mentira mentira mentira! ¡Nada mentira mentira! ¡No! ¡Mira! Esa es hoy es el estreno. Esa es el estreno para hoy. ¡Pero eso con otra espalda! ¡Con Javino me dio! ¡No! ¡Como es! ¡No! ¡Mentira mentira! ¡No! ¡Para la primera! ¡Para la primera! ¡Para la primera! ¡Se pega! ¡Se pega! ¡Se pega! ¡Se pega! ¡Se va a salir! ¡Se va a salir! ¡No! ¡Se va a salir! ¡Se va a salir! ¡No! ¡Dale guau! ¡A mi me te chupé! ¡Ah, me voy a te chupé! ¡Ay, guau, guau! ¡No! ¡Pero que te digo una mentira! ¿Que no la va a huir? ¡Lengui te en juego! ¡Lengui te en juego! ¡Para el cabellino! ¡El cabellino! ¡Oh! ¡Longhi! ¡Longhi! ¡No! ¡Longhi! 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 ¡Ah! ¡Que me agarran por la cintura! ¡Para la cintura! ¡Para la cintura! ¡Nad más! No importa cosa pero... que me hablen al oído que me veo ya cuéídos ¿Cinturita? ¿En qué posición es la cintura? Tercera pregunta Ahora sí Dice, ¿alguna vez has tenido Fantasía con alguien que no deberías? ¿Cómo es eso? Te estás mirando ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿Alguna vez has tenido fantasía con alguien que no debería? Alguna persona en la que no debería estar pensando ¿A mí nunca te ha gustado alguien que dice? No, en serio, no Se estimuló ¿Este sentido bien la pregunta? No lo complique No lo complique No lo complique No, no, yo no lo complique No, no, no No, no Espérate ¿Cuánto veces hay que un día fueron a una visita? Está fuerte el ejemplo que va por él Ajá Sin vulgaridad No, sin vulgaridad La de tu mujer fue con una mía Y la mía estaba Pero no es que tú lo vayas a hacer Sino que te pasó por la cabeza decir Te engañado ¡Ah, sí! Un tío se pone bueno, ¿eh? Un tío, sí, sí, sí Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¡Vamos a volver en la sala! ¡Ya, ya, ya! No, no, no A ver, ¿se entiendo? Sí Sí ¿Te ha pasado? 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 ¿Pero fue hace rato ya? ¿Cuándo ya? ¿Cuándo ya? ¿Cuándo ya? ¿Cuándo ya? ¿Cuándo ya? ¿Cuándo ya? ¿Aquí tú te pasas con aquí, aquí? No, no. ¿De tu pensar? No. Si yo la cojo. No, 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 aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. ¿Aquí no? ¿Y tú sabes? No, así de pensar, así de decirnos, está bueno. Sí me ha pasado, pero... Claro. Eso le pasa a todo el mundo, esos pensamientos maposos. No, eso es maposo. 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 Está malboso. 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 Y está en morboso. Malboso. ¿Cuál es que tú te sabes? Morboso. El morboso. El tradicional. Eso es tradicional. Y está en malboso, porque son pensamientos malbosos. Malboso. Es verdad. No sabes nada. Malboso. Era un show. Era un show. No sabes nada. No sé hasta qué punto fantasían. Digamos que... Vigilar. Cuando yo conocí a Sheila, la primera vez que la vi. Vamos a dejarlo. Porque habían... Cosas de por medio que no... ¿Quién Sheila? Sheila. Ella. La de lobo, la de lobo, la de lobo. No sé. Espera. Lesbiana. Huevos. Son novias. No. 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 Go. No. сильно. está aquí, chévere la con Gaby, Samantha con Dira estaba loco por mi señor no sabía ni que lo contara no, yo no voy a hacer yo no voy a hablar en serio dice a la que no tenía fantasía con la que no tenga ganas de estar yo voy y se lo digo yo no tengo fantasía pero no es lo mismo que fantasía a la vez que te atrae una mujer y no se lo diga ya estás teniendo ese es el problema que nunca ha pasado nunca lo ha pasado la pregunta es con alguien que no debería la pregunta es con alguien que no debería Sergio, ¿nunca he dicho qué bonita está esa niña? no, 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 no es por ahí yo se lo he dicho, pero lo he dicho a ella todos los hombres son tremendos descarados como ustedes, tú igual no, ojito, tú no tú piensas que todos los hombres somos como tú ojito, igual ya si te vas a decir las recuerdas alguien que no debería exacto tú puedes fantasía con pero alguien que no debería exacto lo que sea, no sé nunca lo he hecho tú sí no, con quién no pero sí, claro que no lo ha pasado dale a mí sí y por suerte no llegó a hacer nada porque es un ser completamente despreciable ¿despreciable? no es una persona conocida no es conocida y fue hace mucho tiempo tú estás diciendo esta raya vamos a ir Indy de vernos de vernos de vernos mira Indy de vernos y eso esto así ay no no me parece y tú y tú no lo veo correcto no lo veo correcto no lo veo correcto vamos a la cuarta vamos a la cuarta no, ya me ha salido no, ya me ha salido tan sencilla esto se calienta dice describe en tres palabras en la cama no vamos más bozo más bozo es más traccional pero mira no es en la cama es en un sentido general y es en un bozo en un sentido general es en un bozo le van a querer tú que sea es como que eres tú ¿cómo voy a escribir? ¿inteligente? sí inteligente buena persona puede ser mucha no, no soy buena persona soy inteligente otro en 15 pasos exacto inteligente exacto descríbete en tres palabras Uri bueno, a persona no eres extrovertida 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 una persona alegre que siempre está es una persona extrovertida otra palabra extrovertida es una persona alegre ya pero ya vamos que me estás confiando pibos ya pero ya estás viendo esto salvaje en la cama me voy a ir para eso para la cama también ahí voy a hacer un ensalado ahorita y me falta una persona insoportable feo 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 no va porque en el mes de año ojo el lunes no dice no, pero 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 su abuelo no dijo nada y chica y chica y una buena persona y una otra tú no eres buena persona no eres porque no hay chucha a ti no, porque no, porque tú haces llorar a la gente dando chucha eso no eso es mala persona no tiene sentimientos es sentimiento ya deja que las paletitas que empieces a decir le darías uno de esto tú me vas a por tres mil pesos igual buena persona con dinero yo sentimental sensible sentimental y sensible creo que es lo mismo no estudia más bonita bonita sí simpática agradable si tú quieras describa a todo el mundo tú en las tres palabras sí yo te iba a sugerir eso está bueno ya yo además te describa en verdad eso tenemos que ponerla no, no, no eso no es para después cuando terminemos toda esta ronda la cena sí, está bueno eso dale yo sencilla familiar e independiente yo paciente 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 identificándome con tres palabras paciente no le acaso no le acaso a él paciente 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 la segunda palabra cacancan y la ¿qué es la palabra que te explico? a mí me identifico con esas palabras un animal y la tercera explícale a nuestros suscriptores la tercera familiar explícale a nuestros suscriptores a los que hay para estar hablando explícale a nuestros suscriptores qué significa el adjetivo cacancan 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 es una cosa que inventé que me identifica con todas mis locuras es una taja que es lo que recoge todo lo que soy ¿me entiendes? ¿no? ¡ah! 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 yo buena persona orgullosísima y asocial ¿no? ¿asocial? asocial no nos habíamos dado cuenta realmente no lo habíamos notado que pasa mucho raro para socializar demasiado pero es raro porque Sheila es sí para mí no para mí no claro pero nosotros vemos aquí como si pero yo me doy cuenta que a Sheila le cuesta trabajo es hablar yo orgulloso creativo y sincero ¿sí? mentira si tú eres tremendo chismoso y te inventas chismes de todo el mundo y todos son mentirosos chismes mentirosos mentirosos sí no mentira mentira no chismes mentirosos sí pero eso es mentiro pretero 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 sí sabe directamente pero chismoso no es mentira culón sin huevo con chismes que supone ser mentira pero este mentira no ¿y tú es indie? ¿lo digo las cosas como son? indie yo sociable rayando en los guarosan culta ay gracias por eso vamos a ser al final no te pintaste las uñas en los dos pies no inteligente y zorra también no zorra ¿qué es eso? yo dije zorra no zorra no dije zorra pero se ríe se ríe sin caja sin caja vamos a describir a indie a hacer una palabra yo creo que indie es completa yo conozco a ver como se le dice la la tradición que tú sientes por indie a tradición a lo mejor no a ver un momento un momento cuando yo le digo a Samantha Samantha es bonita es inteligente yo siento una como que una admiración admiración correcto gracias por ayudarme conozco la admiración que tú tienes por indie que te iba a preguntar te iba a preguntar ve acá tú tuvieses relaciones con indie tú estarías no puede estar con su mamá normal de ninguna manera serio yo creo que aquí todo el mundo debe tener admiración por indie claro yo creo vamos para la quinta vamos para la quinta vamos para la quinta sí 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 totalmente oíste producción sí es totalmente dice no ya sé dice cuántas veces pudieras tener relaciones sensuales por 24 horas ahí que empieza a inflar ahora cuántas veces pudieras tener relaciones sensuales por 24 horas o sea cuántos palos echarías en un día no sé vengan a la gente se quede así como que no se quede cuida espera no 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 yo soy de la persona pero en 24 horas te despertaste al 11 el día acuérdate tenerte tu pasillo tenerte tu pasillo se fuera el vino a las 9 mañana tenerte tu pasillo y te echaste abajo y te echaste lo suficiente claro no tú imaginas puedes ponerse el segundo para que se vea la luz entonces vas a las 2 refresca la luz o vas a las 3 o 4 días me quería hacer una pregunta si el sexo fuera salud en que condiciones te encuentro actualmente en este momento si el sexo fuera salud en este momento ¿qué edad tiene tu esposa? 25 él está luchando que le den por lo menos las muevas yo digo que con un uno bueno con uno bueno un palo bueno ay pero que necesidad expresate bien bien ay nosotros somos cubanos un palo mejor que di otra cosa un palo como lo digo dile otra dile otra más en palera dile otra más en palera es un palo es un palazo ajá con una quimpetita hueva ay te lo dije no sé para qué tú no lo usas no hay que echar ni 3 ni 4 no uno bien que es satisfaz ¿qué? ¿qué? ¿satisfaz? 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 ¿a tu esposa? ¿satisfaz? 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 con mamá con mamá con mamá con mamá con mamá con mamá la pregunta no es que con un palo ya tú estás la pregunta es cuántas veces tú aguantas en 24 horas ah no aguantar las que vengan ¿qué es la que vengan a ustedes? y dile porque tú también preguntas ¿cuál es la tuya? no las que vengan las que vengan yo estoy preparado todavía para los que vengan ay Andy por favor quita esta parte corta esta no sería los que vengan igual con la misma persona con la misma persona claro ¿qué tú piensas que me voy a estar niña mira tú vas a ausentado mi madre la pobre ya no tú no vas a tener cara ni para ver este programa después de lo que estáis mira para hacerle cuento claro porque eso es una experiencia única que va a ir a ver en YouTube exactamente mamá baño teléfono teléfono mamá baño me va a ver ahí ¿cuántas veces pudieras tener relaciones célebres 24 horas no sé las que vengan pero ahí es complicado también que vengan no sé no sé si es más fácil o más difícil porque no es más más canzón no al revés ¿eh? ¿por qué tú crees que tú crees yo te siento nosotros al revés al revés no sé que te sientas en casa no sé como te sientes también se te opina que te estás grabando y te sientes ya yo tuve yo tuve hace tiempo una relación de dos personas tres contándote a ti ajá yo mago ajá pero eran dos mujeres el hombre pasa más trabajo es más trabajo lo que yo estoy diciendo es lo que yo estoy diciendo es más fácil no es que sea más fácil es que es es menos cansado no no es que sea menos cansado pero es como ajá puedes echar más claro porque ustedes los hombres seguimos de la gente en el momento en el que es guau y que esto no controla a nadie dos mujeres serían así ay ya no ay ya no pero no yo necesariamente no necesariamente pues sí la gente no detrás o no mira mira yo lo sé, yo lo sé yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé 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 pero cuánto aguantaría es la pregunta yo creo dos 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 tiene que ser no sé que ella venga conmigo bien que algún restaurante fue ay pero yo no sé porque según lo que me han dicho a mí después que ustedes comen como que ya eso según también no, después segundo comémonos después que nosotros que haces la digestión ya, no, ya eyaculamos se puede decir eyaculamos eyaculamos se puede decir ya después nosotros los hombres después que lo eyaculamos ya uno le coge hasta pensarear a la mujer ya no quiere matar ya no quiere matar ya no quiere matar son mentiras se te quitan la jana de todo se te quitan la jana de todo se te quitan la jana de todo a mí no, a mí no, a mí ¿y lo que pasa? ¿tú sabes que si no hay una persona te estoy diciendo a ver otro level otro nivel lo que sí me va a decir es que usted no le ha pasado usted no le ha pasado que por ejemplo de que tú tienes un plan con una jefa no solo somos hombres oh, yo somos tú y nada hey y no, tú tienes un plan y te dice no, por vía teléfono ajá cuando tú terminas ya no quieres saber de esa niña que se muera y sigue que se muera igual que tiene hace meses no, con toda la jana lo que le voy a meter va y con toda nada no, mi hermano eso se robó y se robó y te falla te falla en el momento bueno ya va a estar así no, eso va a ser tú, ¿tú lo entiendes? no, el álcero tú tienes porque el álcero dice tú vas a funcionar y tú te pones a meterte en otra te pone a mamá y pa qué arriba ahí, pa' ser tiempo pa' ser tiempo pa' ser tiempo pa' ser tiempo mira, vamos a hacer lo que habíamos dicho mira ya pero como eso con la caracterización no nos conoce no, por lo que ha visto por ese idioma Jojito va a ser más complicado no, por lo que ha visto hasta ahora una palabra una palabra que le escribe a todos y nosotros igual tenemos que hacerlo a todos dale, fue una palabra que lo escriba a cada uno de nosotros pero Jojito empieza uno por uno así ya tú dices Indira y Jojito no están aquí también que respondan con qué animal tú en la cama tú te vamos a morarnos tú cajas ya está los temas los más sensuales del mundo ni nada yo digo el tío Samantha ¿cómo estás? ahí estoy inteligente inteligente preparada preparada impensible acá cayó acá cayó tú se dice cuando tienes energía no cuando tú tú lo autoestima aquí seguro seguro ¿sí? ¿eh? sí seguro 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 bueno bueno antes yo como bueno lo que he visto sí sí en serio sí como que sabe lo que quiere ¿tabes? a mí lo que quiere tú te me hagas con quien dirá tú eres otra con la moneda ahí tú estás serio porque tú no estás así entiendes me confundiste y yo nunca te he visto tío ahora y tú eres como deciste tú eres el resumen de los 90 claro vieja 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 esto ¿cómo se llama una persona que inspira respeto? respetable respetable admirable no no serio directo no sabes nada caballero no sabes una persona no sabes que tú la ves y dice con personalidad ¿se puede decir? eso es un ajá o hay uno tiene personalidad así que tú impone imponente 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 personalidad ajá personalidad imponente eso mismo eso mismo esto bonita 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 esto prepotente ¿qué significa? no prepotente no prepotente complejista sí prepotente no prepotente ¿qué cosa es? prepotente es la o sea que siempre está prepotente prepotente mentira prepotente prepotente no te debes modificar no esto vale ¿qué? eso cambió hace mucho noble sí una persona noble sí vamos a hacer esto más rápido esto esto seria tímida seriana en serio voy a poner tímida la persona tímida entrovertida entrovertida igual completo ahí no tengo la mano no es yo ¿saben? me han acusado al turno sí ya que le trae chisme sí esto ya espérate que falta sí 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 no yo todavía estoy pensando Jorge Junior me inspiró a una persona leal leal por todas las luchas que ocurrió con todo lo que le pasó Uri anormal anormal te dice linda y tú lo dices anormal porque Uri hace anormalidades entonces cosas que a las personas no se le ocurren dale viste única eres una persona única agawi impulsiva una persona impulsiva a no le iba a decir a noble a le gay a le gay también igual es una persona noble tan noble que a veces se vuelve un manguito muy noble a Sheila la va antisocial que lo digo ahorita antisocial a social a guawi luego una persona sincera tienes esa mala costumbre de soltarlo todo en todas partes sin importarte que y ahí Indy una persona completa te lo voy a decir ay cabrón voy yo no sé si no sé si esto sea como que una característica pero si es alguien contrario a todo lo que dicen como que no sé cómo se dice eso ahora mismo no me chocó que me dijeran que soy una persona preparada y ya me trompé es como si es como una persona exacto como que no sé me impresionó chocar con la realidad que eres tú te puedo describir con 70 es como una insoportable ellos se quedan muy mal 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 insoportable choco aquí eso insoportable se saludaron ahí chocolate joder va así mamá a Sammy ingenua una persona ingenua a la gay egocéntrico tú estás encantada porque sé que te molesta entiendo se me pone papel durón que hacen las cosas que le hacen pero él no se se analiza porque es verdad porque piensa que es verdad perfecta guau y muy directo una persona muy directa indie qué te puedo decir preparada inteligente inteligente yo no soy zorra estoy preguntando es algo que eres potuoso voy yo a Jogito a Jogito la persona la le llamo como una persona madura no madura como dicen la gente una persona madura y preparada no es madura como dicen la gente no porque no es es otro level es otro level exacto hurón simpático simpaticito hurón hará dos palabras y hay que reíse Samantha buena persona no tiene maldad ninguna pitoncita venenosa serpiente noble noble buena de todo guau sincero y inteligente es una persona muy inteligente igual que tú una persona preparada y inteligente muy inteligente indie que bonito dale mi carajo sabe respetable respetable si huroncito humorista igual que el choco humorista es lo que hago Samantha sociable perfecta mi amor aleguei bueno antes arrogante pero en el fondo es una buena persona super super noble ya lo conociste ya no el sabe nosotros hemos tenido otra igual guaguita guaguito guaguita guaguita directo inteligente inteligente la mamá de aquí de tu mundo la mamá de los chorros está haciendo con Alejandro guaguita en este momento dale guaguita ojito creo que es complicado tipo complicado muy complicado sabes ya no voy a extenderme para hacer esto rápido huron cargado no pero si ah mi hermano pero te digo que huron es que es difícil yo describirle huron alguna palabra vamos a decir que divertido porque hay muchas vamos a decir divertido sami 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 es una también es difícil describirte a ti porque yo la conozco también sabes que sami es muy buena pero tiene maldad si me entiendes es difícil decirle así algo que lo mezcla la verdad la bondad con la maldad una maldad sana una maldad sana pero yo sabes puedes describirlo como maldad todos los seres humanos somos malos si pero no llevarle una maldad sana o sea llevarle una maldad sana todos tenemos maldad porque la verdad parece ser una santa gabriela yo diría inmadura yo diría inmadura gabriela por eso que lo que dijo hurón es verdad pero yo creo que es por la inmadura que tú tienes o sea que si tú tuvieras conciencia de las cosas que tú tienes en la mano pero no quiero extenderme aquí igual que a la que a la que si es más inmaduro que a la que muy inmaduro por eso que él sabe esas son cosas inmaduras entregada indira imagínate ya lo dije completas entregada hasta así a José Junior lo veo como un luchador pero no vea es un luchador le paró a mí nunca le han dicho tantas cosas bonitas en un programa como un luchador con todo lo que ha pasado tú para mí eres un sobreviviente porque a pesar de todo lo que tú has pasado eres un tipo que intenta ver lo positivo de la vida y siempre te estás riendo o sea no dejas que todo eso que tienes detrás te haya sumido en muchas cosas tienes mucha concentración te levantaste y has florecido a pesar de todo yo pienso que él es una persona que ha sufrido y él tiene tú tienes tan buen corazón como que lo disfrazas con risa incluso hasta con la gente el cariño lo disfrazas y además por eso tienes tantas cosas buenas le están pasando tantas cosas buenas o sea porque ha sufrido mucho pero este zorro también llora 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 completar el acento yo lo quiero tengo momentos felices pero igual sigue siendo un zorro pero él es este zorro porque este zorro porque guau porque si ¿cuánto tomas para el dinero que tú me ves? guau que estás sobreviviendo también para mí es una muchacha súper avispada sí de muy buen corazón pero muy avispada sabe es ahí a Gaby la veo como una niña dulce más allá de la inmadura de lo que puede hacer pero es una muchacha dulce con buen corazón en el fondo lo que sea todavía está lidiando con muchas cosas pero tiene un tremendo buen corazón a la que él lo veo súper correcto para mí es un hombre correcto respetuoso que no es muy común en esas edades che es tímida hasta que coge confianza pero voy a seguir siendo tímida a ti te veo como un tipo súper inteligente en serio lo que pasa que es extremadamente jodido pero eres inteligente si no fuera los jugadores se hubieran mucho más ser todavía si no no tuvieran la súper ser ¿cómo fue que logró entrar a los cércitos cuando ¿cómo tú hiciste contarte lo que es? ya estábamos yo estaba con Chilo y Uli lo pusieron ahí y ¿ese proyecto fracasó? eso fue un proyecto para mantenerse ya hasta encontrar algo solo pegaron un tema disculpame ¿pegaron algún tema usted? control ¿para qué no? dame dame lo que quieras así y me cuento que nosotros nos fuimos para Estados Unidos y Uli me llama y me dice compara esto queda bonito nosotros él estaba con Daniel ¿d.b? sí yo creo que por parte de los cuadros ¿ustedes estaban buscando también? eso quería preguntar ¿por qué O.M.il y por qué otra gente? un ejemplo pero ¿viste acercado tú yo? pero varias gente se acercaba sí pero varias gente se acercaba sí no pero a ver vamos a poner la carta sobre la mesa sí pueden acercarse varias gente pero estamos hablando de una persona también que con 11 de género ya está follado de azar teniendo la rima que es más fácil el trabajo ¿entiendes? preparado claro entonces yo estaba con el chino y no hay la rima y le dije ¿sabes? llena de otra forma donde viene vamos en casa regresé a Estados Unidos y ahí lo llamé y fue que entró a los cuadros ¿tú verías a Estados Unidos dejar a esta gente a la gira no funcionó la gira en Estados Unidos con ellos? se dieron cuenta que era lo mismo cuando los cuadros yo estoy hablando con otro candidato de EFT de EFT de EFT de EFT y se dieron cuenta que había personas que le llegaban grandes chiles que eran grandes que eran grandes y no tenían talento ¿sabes? para no ser los ciudadanos el público tenía los cuatro también era muy siguiente había pasado Príncipe ya la varilla estaba y el año 1000 el año 1000 entra a mi parada se sabían las canciones el trabajo fue muy fácil se sabían las canciones y la herida de punto y ya fue el camino más fácil en el sentido que ya eso estaba elaborado encaminado ya estaba encaminado el año 1000 era espontáneo porque él era fuego con el taller ¿era espontáneo o tú fue fuego? yo vi en ese tiempo o así la verdad me apunta que estamos ahora en ese tiempo él él asumió bien su posición su papel era como que estoy aquí el señor Guaytán que estoy aquí ahora vamos a la tía vamos a la tía lo que tiene que hacer es que los youtubers le dieron a la gente el grupo lo que tiene que hacer y era lógico porque cuando el taller viera que él está en su en su posición lo subestimaba y le dio echar para él era suena de disciplinado de trabajo sí disciplinado pero ¿y crees que realmente funcionó él en los cuatro? mucho mucho para mí la mejor etapa de los cuatro ¿crees que haya sido la mejor etapa de los cuatro? a ver la primera etapa de los integrantes que habían pasado la primera etapa ha sido el centro de los cuatro si yo para unos cuatro ahora yo la muera con el taller y este muchachito es lo que tengo ahora ¿sabes? de verlo yo Anthony Anthony eso a mí es algo fuera de la otra eso es el chino yo ahora y si no estoy adelante fuera de la otra ¿sabes? también tiene un timbre muy bonito lindísimo algo que me tiene muchos cantantes pero le falta mucho la misma delante le falta fajarse ¿tú te relacionas con Demen? sí ¿están en buenos términos? se ven y se saludan pero no es que vaya a tu casa se toman café no porque cuando nos separamos mi papá y mi mamá y mi papá se despliega y un fin fueron a preguntar ¿sabes? y habiendo dio respuesta ¿no teníamos el teatro? no respuesta correcta que tú puedes estar bravo tú puedes sentir lo que tú sientes pero son son mis padres y recuerdo que mi papá vi lo muy 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 dura y me dijo algún día nosotros vamos eh encontrarnos pasaron casi 15 años después hicimos el remin este de mira que yo tú lo regalas ya me tenia grabado mi casa vino a grabar después de dos años y cuando fui a la puerta mi casa me dijo me dijo con la puerta la puerta la puerta y la puerta de mi casa me dice ¿ahí? ¿no me ha ido? y yo me ha ido así le digo vamos tú la memoria y yo esa puerta no te llegan en la puerta esa y así fue entonces pero cuando abriendo 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 lejos de verlo como algo como una persona maldita había alguna persona inmaduro si no en este mundo flotando si acá aquí y aquí se pide y eso y abriendo así ahora sí si no tengo que tener una decisión propia para donde vaya la gente para donde va el viento ya no bueno yo voy a saltar para la actualidad tú querías no 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 tú si un boom muy duro los cuatro vuelven otra vez después no es que tuvieran como ese bache porque teniendo entre el el repertorio que tienen ustedes yo creo que tú nunca vas a tener un bache sino que es esa como esa bajadita que tú sabes que tú tengo que entras a un mil y ya se van otra vez esa etapa o sea resumirla porque eso todo el mundo lo vio porque fue muy público eran los cuatro los número uno del país era competencia con gente de sola los cuatro gente de sola bueno la gente de zona había pasado creo que el plan internacional yo creo que está en ese momento cuando dos mil en los cuatro cuando con qué si te viene ahora chacalia canta chacalia canta chacalia canta los desiguales gente de zona estaba como que ahí en el patio no estaban todavía gente de zona estaba cuando cuando estaba la competencia con gente de zona ¿sabes? que eran también babylory y sus restos estaban metidos en ese era esa etapa pero en esta etapa ya era con chacalia canta los desiguales ya estos repeteros se estaban metiendo el chocolate era otra cosa que venía veniendo ¿cómo pasa? ¿cómo era lo de la ruptura con Yomir? porque fue la ruptura con Yomir yo creo yo tengo entendido que fue algo primero como que sano el video tengo sales tú ¿qué pasa? el de Dani estaba con con Yomir y Yomir aquí y ellos eran una agrupación antes de punto D se separan uno para acá y uno para acá pero cuando se graba tengo sales tú y sale Yomir en el video o sea que eso fue es que Yomir estaba solo cuando el coger era ping pong con el Dani ping pong es con el Dani y después me sacó a coger la cola fue y que decía que si por eso me salieron no eso no no pero eso es más para acá eso es con el Michi más para acá cuando cuando ellos decían unirse que hacen las paces ellos estaban peleados Yomir y el Dani estaban peleados ellos hacen como que las paces y vamos a hacer un tema que es cuando hacen como que el tritón pero tú estabas ahí y estabas ahí o sea que ellos hacen ese tema tengo incluso tengo 6 hace estando Yomir y los 4 y Yomir con los inmortales creo que se llamaba y cómo fue ese momento así como porque se llevaba porque él habló contigo o sea Yomir se sienta contigo mira mi hermano me funcionó este proyecto quiero hacer lo mío o yo voy a decirlo en forma de avisar y si mañana las personas tienen datos unitarios son sus problemas pues es lo que viví o sea Yomir cuando él entró este grupo entra con mucha él venía con mucho resentimiento de E.E con Julián también venía con mucho fuego de Julián un caso de un día y y cuando le traía los cuadros en los primeros veces el primer tema que la se retirara se la sentaron si se instala en la red le dio un tema de Dani sumo fuerte es solo y yo me dentro de estas personas ahora han terminado mal pero bueno yo me metí eso para hacer tiempo nunca son bien empezamos a viajar al otro Perú al principio Perú estaba muy fuerte y yo sí pero me dice en serio pero otro día a Yomir hablando y chargando con Dani ¿sabes? a ver yo soy una persona que tú estás en los cuadros ahora y yo veo que tú puedes dar pasos adelante y seguir para adelante yo te voy a mover porque este es mi banco yo te voy a mover con esto yo te voy a mover tú puedes seguir para adelante yo te voy a mover siempre que sea sabes como debe ser las cosas leales y bueno voy a hacer esto si lo que no puedes estar me tapo aquí y voy a ver que vas a salir y sigo tapado porque lo que yo lo estoy explicando contigo se construye y tener que mirarlo aquí también y nunca se me olvida que vinimos de Perú y él me dice ojito si te gusta con Dani que se llama tengo yo le guste este me olvida yo vamos a hacerlo y me vuelvo a hacer el video bueno si el día mañana tú quieres hacer cosas todo tú me lo dices claro porque lo más lindo de esto es que el día o que ha pasado mañana tú ya no dudas y un consejo y mirarte a ti y mirar a los lo lindo sería que los cuadros se pararan mañana por ejemplo en el cable y hacer un consejo que pasa por ejemplo en la venta todos los cuadros eso es algo que es la familia siempre me dice eso no pasa nada esto es lo otro la vida esto es una cosa porque yo siempre lo vi cuando empecé a crecer vas a coger un camino liado porque cuando esto vas a tomar una decisión y fue así con el tema que tengo se meó y ya te empiezan a llamar para hacer cosas y ya ya estabas chocando en el trabajo y hacer el peor yo creo que es el peor no fue mal término eso tú lo hablaste normal si claro mira los cuadros tenían sus señores y sus cosas y vamos a terminar esto como es vamos a hacer una directa o vamos a hacer un no escrito no escribo pero siempre previne todo para nada y ten cuidado con la gente de los proyectos que siempre te ponen a chocar sabes siempre yo le digo que tú seas que yo sea pero siempre mira para atrás y mira a la persona que a la grupo que estuvo como que entrate como tú estás ahora y así fue a principio nos dejábamos y nos sentábamos a hablar siempre sin problema no sé un día me dice oye yo quiero seguir aquí pero el juez y las cosas quiero irme contigo le digo habló a él no se puede pero están aquí o están allá en algún otro espacio ¿ya me entiendas? y así fue hasta que era el 31 de diciembre ahí fue la hora el 31 de diciembre nunca se conviene a hablar yo estaba en el cabrio y ahora yo se encarga de poner a Jomiles Dani en las callitas eso es una guara Jomiles es un proyecto nuevo gracias a todos los proyectos nuevos son novedades eso te da o sea Jomiles Dani ya estaba funcionando pero todavía Jomiles estaba en los cuatro ya no sé ya lo puedes hacer en el escribido ya ya se pararon ya y como que lo pones a chocar los mismos proyectos bueno cualquier paso tú vas ya vas primero para chocar claro después lo siento que tú estoy seguro no veas ahora como todavía vamos a ir a verlo vamos a ir a ir por lo y el tema que a razón lo ponen en las callitas casi no vea lo hubiera volvido a hacer en las callitas no sé nada eso yo creo yo en tu posición de ayudar a nuestros hermanos o lo hacemos o la Cecilia o no porque vamos a chocar con los hermanos la primera cosa y el primer mensaje fue vamos a ir a la mano ya son mi persona ¿cómo es? ¿él te mandó ese mensaje? no el primer mensaje es el que sale en las redes sociales la promoción del video la promoción del concierto de él era así vamos a ir a la mano vamos a ir a la fuerza ya lo entiendo y mi gobierno y escondeo el trecho y le mando a pensar no a partir de ahora no es el escenario es donde nos quedamos ¿qué es lo que hay de mencionar? me da rojo ¿vale? ¿te te imaginas tú cómo lo explicaste? yo fue la primera tú yo lo digo que tú estabas pelando tu cuenta para ahora tú vas a ver ahora no vas a querer ¿sabes? se topió lo que se vivió todo lo que pasamos una persona que yo lo vi durmiendo a un lado y me saqué de ahí y te vi cosas que no voy a decir aquí ahora porque no no era el caso y hay que se topió eso eso está mal hay veces que no se desespera con tu trabajo y con tus pasos pero vamos a respetar y vamos a llevarlo bien se ha inventado el fondo para ver el público y el 8 y es lo que nunca hizo el pueblo así que tenía muchas sedes y cuando le dio su momento fíjate yo vi y el Dani eso voy a ver porque fue lo que vi claro fue en ese tiempo él tuvo un trance que lo grabó con nadie de un grupo de género sería la calle y cada vez que salía si lo puedes ver en una publicación o algo era una onda pero bueno ahora sí íbamos a unirle sin mirar para la todos los que han hecho por esto cuando sale de género de esta isla el car de gente el ego tú puedes hacer qué sea bueno cuando sale de aquí si no sale de esta zona a los cuadros tú no estás hablando de nada porque nosotros somos los grupos los hombres que le dio la patada a la puerta para que no se entiendes entonces tú puedes tú tú puedes decir lo que tú quieras pero siempre con respeto respetar la trayectoria más bien y eso fue lo que empezó a chocar la vida no fue nada que le suena malo en el grupo ni que las cosas empezaron fuera de los de los de los profesionales los medios los mediáticos de los sociales gracias y al pasar los mensajes fuerte más fuerte más fuerte hasta que dijimos bueno tú no fue nada pero ven acá tú nunca celebraste el buen trabajo que estabas haciendo con el Daniel en el tiempo a lo mejor no sé en algún momento se sintió como que como que tú no apoyabas no no si el primer tema de él yo no estaba apoyándolo y yo siento lo que piensa que cuando un empresa donde va el mundo se aparte para darle pasos tú tú tienes que saber quién tú eres tú siempre lo apoyaste si no aparte yo soy una persona que cuando hago me gustaría me apoyar pero si estoy seguro de lo que yo quiero si tu apoyo me es valio pero yo sé lo que quiero yo sé no tengo que justificarme sobre si me apoyaste o no para valorarte lo que no entendí mucho también es por qué llegó a ser porque no hay nada fuerte así por hacer el trabajo afectación del trabajo agradecimiento pero por qué llegó a ser tan personal o sea por qué donde te vea no sé si creo que llegaron a ver no sé porque ya debo ser ya esto es imponencia todos los grupos que salen tanto americanos como cubanos dicen que es el mejor yo soy mejor eso es algo que tú tienes que eso es valio pero de ahí a duro respetar ya lo que se vivió ya se vuelve a comenzar no sé si me entiendes mi problema no hubiera sido tan fuerte si no hubiera estado en los cuadros a ver si me entiendes porque lo vimos independientemente de parte de las cosas musicales vimos cosas muy íntimas justo que tú no vas a respetar a ver si me entiendes y ya pasó pasó a personas porque ya la gente no lo oyó ni sabe las cosas se vieron íntimas claro se vieron en persona después la vida se vio a solinara creo eso ya se fue sí se fue una cosa fue la luna ¿te fuiste lo más abajo? todas las cosas la vida yo tenía ya mi puente ya me quité el tag y yo me puse el like y nunca se confía y nunca se confía le pasó para arriba para mi casa por el poquito ahí está la solera de aquí del sabor y que hay especial súper especial y yo me puse y blanco y me y me le paro atrás cuando le estaba echando gasolina y parece que iba a llenar el tag y yo por la mitad del tag que la hueva para ahí y me va y yo con lejita mía y la y me le paro y me dijo ay y digo a borrarca el carro y le puse y yo solo ahí y le puse el tío solo y va a ser sencillo te rieron ahora esto es una cosa que no puede decir que es mentira que fue así no sé yo dije que hasta siempre que le pase algo a mis hijos exactamente porque después lo que pasó es que me voy a ir a su casa y me dice coño oye me dice oye hasta el turno de juego coño me lo tiró como que a a a a andando con las herras y yo andando con mi hija también mi niña oye oye yo necesito que tú la verdad es tu re o tú usas tu tío para ti ya no lo es voy a poner una cosa por otra y me pongo tu mi hija mira y yo si la formo aquí ahora estoy en la solita de la cantera me pongo y me voy y después que estoy en mi casa y veo que salgo de la me encontré como antes de tú decir cualquier cosa tú no habías salido con la reina y yo para su casa y me le ponen su casa y le ponen y él no sale y ahí fue el problema que pasó ahora ¿sabes? ¿a qué tiempo estaba flaquito o estaba ya el problema que pasó ahora el problema que pasó ahora sí ese problema que dejó su casa esas cosas fue ya me cerré completo porque no fue la realidad de lo que pasó en ese momento y gracias a Dios que no pasó nada ahí porque bueno cuando anda con la sangre caliente no dicen otras cosas en la trayectoria de uno lo que ha hecho la música hubiera pasado cosas malas gracias a Tánepanto a la que se puso por el o por el no sé yo hoy por hoy no se llevan pero como que ya te borraste eso de arriba del ya yo salí ya salí eso pero no o sea que puede ahora entrar por ahí también en la entrevista y no hace dos años atrás y ahí sí lo puedo mover pero y no hay ¿sabes? porque son dos personas a través de la entrevista son dos personas que son maduras grabando una trayectoria a los dos porque humildemente tiene una trayectoria y quebrado eso puede darle como un arreglo porque en verdad aunque tú dices que hay afectaciones y cosas porque son cosas que se vivieron pero si tú pones una balanza lo bueno que se vivió y lo malo que se vivió tú no crees que eso pueda llegar de alguna manera porque tal vez es el leo de los dos ni yo ni yo 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 lo lo y para a mí no pasó nada como vayas ya sabes hubo un momento donde pasó la ventana de lo de Dani y yo oí mi gritario y ya ahora bajo la samba y como yo voy a encontrar a partir de ahora pues si yo puse la mano se murió todo lo pasó anteriormente ya se recorca entre nosotros yo puse mi mano sabes y cuando oí que salió de loco su huevo no 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 nada yo pienso que también es el problema que no puedes mover la mano que en algún momento determinado aunque no se hable mientras tú te dirías con respeto coño me ayudó me levantó esto yo soy yo mil entiendes pero ojito me ayudó coño así ya entiendes pero mientras lo hago con respeto pienso que también fueron muchas faltas de respeto y cosas mediáticas que eso es lo que más ahora mismo le afecta a todos los artistas y todas las personas que usan redes sociales que se dedican a eso que por ser artista obligatoriamente tiene que estar en las redes sociales entiendes y pienso que eso realmente es un choque entiendes no solamente para yo mil y jose junio sino para jose junio y la diosa podemos hablar de eso ya salió yo mil es que tenemos aguante salió yo mil aparte que yo yo te digo yo veo las cosas por ejemplo a ver también son posiciones diferentes pero yo veo que las cosas que te hacen a ti en las redes sociales y las cosas que dicen y todas esas cosas y realmente yo te digo que no sé que bueno volvemos volvemos al tema volvemos al tema de los cuadros los cuadros deberíamos ir un poco cerrando pero es que fue esta una pila que vamos a por allá pero deberíamos ir cerrando porque si no vamos a estar aquí hasta las 1500 pero vamos vamos espérate sale yo mil los cuadros siguen como agrupación y entra la diosa no la diosa nunca entró la diosa nunca entró como tal sale yo mil y la diosa parece que así así a usted si tú tienes que llenarla primero al proyecto solo y ahí creo que los cuadros es el paso más internacional de su garra si no es el momento de los cuadros mira que cosa más contradictoria para mí no es el momento más lindo del cuadro pero es el paso más internacional que es cuando se dispara el disco de privilegio es el momento de los cuadros a lo mejor más bonito para ti pero es el momento que más dinero te genera muchacho es que privilegio fue un escándalo yo recuerdo que privilegio miente aquí el privilegio me enseñó mucho el privilegio me enseñó lo que es también lo que es pensar ya internacionalmente que ahí donde me cuenta que yo no estaba pensando nada yo no sabía nada de cómo hacer mis cosas internamente se evalúa un peronante a mí me dijo te voy a dar 250 mil por cada hijo y yo le digo ¿250 mil? 250 mil por cada hijo y yo lo voy a mirar así siempre tiró a mil a mil por el honor cerré mi grupo y le dije al grupo a estas palabras si ese tipo está lavando no me importa yo le voy a tener la mano y si me voy voy a tener la respuesta era el disco con gira y todo todo y diciéndolo no fue cuando el asba el asba se es entera pero el asba tenía mucha culpa y pasa con lo que pasó con Venezuela y se queda mucho dinero adentro y había que sacarlo a mí ese fue un milagro de Dios eso fue algo de eso lo pasó en Tuscalo no 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 porque ponte a pensar para que tú de momento más gente así como Santiago no pero no a ver no sé eso yo pensé que era religioso no crees en nada déjame yo creo mucho en Dios yo creo que ahí nos fueron los cuatro solos hay dos o tres grupos que acogieron duro y fueron las famosas girasas a Venezuela ahí fue Taíra ahí fue BBB ahí fue eh Yelco era que se decía veinticinco mil por concierto diez concierto y luego antes de salir de Cuba cosas esas fue un punto de juego y ahí aprovechamos y fue cuando leímos la promoción que era el disco brilhideño y se dispara el perro ya logró salir ya de de lo que es ese cubaneo y cuando yo creo que es el famoso concierto negativo de Chimpunca hay cincuenta mil personas esperando y yo oye yo lo debía en la casa de los perros esas de ciencias y yo y ahí fue donde yo empecé a pensar de otra forma así que esa fue la parte más interpretaciones de los cuatro pero para mí no fue la más linda a ver si me entienden si fue fue algo que dice yo mi trabajo gracias a esto pero en la que yo viví yo me sentía yo soñaba cosas todos los días fue al principio miro de los cuadros cuando el principio que sabes que eres tu primer paso y ya y después ya donde ya me senté ya tu camino tu carrera coge una una extraordinaria porque todo es esto y después la música es esto siempre sabes y te digo que ese tiempo si fue mucho dinero no me a mí las cuantas ahí está mi casa mi casita y mis cosas y cómo es que llega la diosa a los padres la diosa en sí lo que hacía fue que era un DJ Reyn Mao Reyn Mao era productor Maduro tenía sus problemas en esos tiempos estaba pasando un momento serio y Reyn Mao como hacía la misma música de Maduro parecía la música yo lo llamo cuando viene Reyn Mao ya viene acompañado ya a ver si me entiendes y la idea de él siempre fue insertar la diosa en los cuadros pero no por su forma sí la diosa lo que está mal pero su forma de trabajo sus cosas no la veía en los cuadros y así fue la caja de los cuadros la caja esta de los de los metales de los metales no de la batería es de Rey la caja sí la parte cuando la parte después como que cuando cierran los temas eso es Rey eso es Adule eso es Adule no no eso es loco ese tipo no se toma eso y si estaba Adule ¿por qué DJ no entiendo porque está el problema con Javier no no Adule estaba haciendo un momento que no se romano tú estás acá en la música y no sales ahí y yo necesitaba hacerle otra cosa que sonara diferente y lo dejamos a reír pero me dejaron junto con Adule igual nunca dejaba de los lados así Adule se le abría y se moría para eso y ya es que ya Adule fue mejor del nombre y ahí está en el grupo igual pero eso es Jesús eso Adule todo eso es ¿qué tiempo fue el que estuvo la diosa ahí? fueron colaboraciones no fue no se hizo concierto pero no se hizo concierto o sea ya nunca cantó un video sí claro cuando cantó el video yo la subí invitada y igual el aso me lo ayudó el aso me lo ayudó el coro me lo ayudaba también así sería para cantar ¿qué fue lo que pasó que quebró quebró sí que se rompió el lazo que ustedes tenían ya sea de trabajo de amistad de familia incluso se reúne un chisme en las redes sociales que tú tuviste una relación con la diosa y mil cosas lo que pasa es lo siguiente lo que pasa es yo soy complejo yo soy una persona que yo y como dice aboba sí yo le abro las puertas y si te veo que tú vienes bien te doy la vida pero cuando yo ya con inteligencia o pensando ventajismo ventajismo y me pongo la partida y me pongo y nunca voy a coger el pomo cuando va a verte el ocho y me pongo y me pongo y así vas a estar estos tiempos me di vuelta la diosa y rey no vinieron de aboba vinieron como pensando que voy a pasar como con nobil con habilidad o con nobil en la casa ese tío voy a hacer una estancia ahí en seis meses me va a pasar lo mismo que 30 y voy a dar un año voy a dar un año y yo le dije no esta vez entiendes y cogí y cuando se empezaron se empezaron a dar cuenta que se esquivó por ahí esquivó por ahí a salir su otro y es cuando le dijeron hasta atrás los cuatro siempre han tenido personas ¿eh? ¿sí? 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 fue personas pero ahí sí ahí sí había que con mucho cuidado estamos hablando estamos hablando de una persona que tú todavía no no eres no sé no te imaginas así se me entiende tú puedes yo he visto cosas en mi vida pero hay cosas que yo pensé que fue que voy a dar a una persona a ver si me entiende y ahí el día empecé a pensarlo todo ya no lo quería yo no lo quería para mí todo el mundo era ahí ¿cómo es esto? hasta que eso me afectó afectó a mí internamente también porque ya la voy con mi grupo también ya la voy con mi gente ya intenta como mismo hasta que gracias a Dios ya no se paró ya por años actualmente no hay relación tampoco ninguna y actualmente hace poco ustedes salieron en las redes tuvieron una discusión y nosotros queríamos hablar de eso porque sabes se dijeron cosas feas entre ustedes muy feas y no crees que a lo mejor la posición que tú tomaste estuvo mal o estuvo bien por todas las cosas que le dijiste como mujer siendo tu hombre pero porque si ella también yo no estoy dando la razón a nadie no, no, no no, no siempre 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 yo soy tira familia siempre eso es lo que me llama la atención que el público o sea yo como mujer te falto el respeto y es valida te digo esto es lo mismo es el mismo ejemplo que si una mujer le da una dieta el productor le da otra galleta de una mujer tampoco así sí pero te digo sobre todo en las redes sociales fíjate en las redes sociales me indicaron una cosa muchísima atención mujeres espacios si algún día te molesta conmigo no me den porque el guado atiéndeme yo antes de mí yo termine una bella de una mujer y yo te miro más pero quiere decir que si una mujer me dio primero a mí eso es un tema de debate muy largo pero es algo que sí me llama la atención porque él es un hombre ¿cómo le va a faltar el reforio? mientras no exista golpe una mujer no se le da el otro pero ¿por qué yo tengo que aguantar el Dios? exacto y varias veces incluso consecutivas porque porque eres mujer entonces a ti se te ve bien que tú y es mentira yo tengo que aguantar el otro el poder estoy intimizado yo tampoco creo que sea correcto con el respeto que se merecen todas las personas por ejemplo tú te catalogas de homosexuales y porque tú seas vas a ir a la mujer te vas a poner a la espalda de la mujer de ese tío bueno así tú lo compre claro claro sí sí muy enfrasado un hombre enfrasado una mujer vamos enfrasado más a mí esperá vamos a un tío me fui con la maruga te van a decir ¿me entiendes? son cosas que la gente conmigo hay mi hija la hija ¿cómo decir? ¿tú me dices o te digo? yo no fui el primero que salió y se hubiera cosas que ya se los dos ya me cierro ya me cierro y la mujer está agarrando claro y la mujer en un plano nerviosa y miré para el lado y ya está y la mujer ¿primera? no, si ya le va a dar la mujer está preocupada o la mujer también porque está faltando respeto y estás diciendo cosas que no son y estás caiendo además yo sé la forma de actuar se fue a muchos y mandaba unos regalitos para el doble y le saqué el decifo ahora que este mi hijo fue aquí y que se joró y lo se joró y yo pensé que el hijo se joró y hasta que me cuentan en big bang información por el dos muchachos hasta que yo tengo una teoría yo creo que lo que más te afectó a ti fue que ella interrumpiera la tranquilidad de tu familia ahí está claro y adentro mi familia también a ver yo sé una persona que independientemente de lo que pueda ser en la parte personal como me estaba la voz puede ser una persona que se le mienta los huesos mi mamá le abrió las puertas se puede venir a hablar con mi mamá esto no a mi mamá o él la primera directa hablando esas cosas sobre mí mi mamá se sienta y la veo fumando y la veo fumando hace mil años y ya pasó porque yo no veo mucho a la red yo se llamo en youtube y sí y mi hermana cuando me explica yo espero que con ti porque después yo la meto con la compañía que estaba yo y después la meto con mi compañía que era el oro que vendía su hijo que se vio ella quería una una infernaria para no darle el pocito que tiene que darle para la barra como que a tres manos y es cuando empezamos viviendo negocio y ahí cuando yo me va a coger la veo y es ambos la sabia después de todo lo que pasó no has tenido ningún contacto con ella no y para mí está perfecto yo estoy yo pienso también que cuando detrás de un teléfono puedes igual y te digo que yo trabajo en las redes sociales y es muy incómodo detrás de un teléfono de alguien que a lo mejor tú quisieras meter el puño para adentro y romperle la boca porque hay cosas que sobrepasan los límites y yo pienso que la diosa con el respeto tuyo que yo sé que la diosa va a todas incluso con quien tiene que ir a todas y de verdad entonces mano atrás y si lo vuelve de dos puntuitas el promesco pues bueno pues si todo el juego de lejos y se va a los tíos se va a los tíos se va a los tíos y bueno tú lo estás buscando retos o algo en las redes o algo como que eso es porque yo no puedo ni como mujer ni como hombre esas faltas de respeto esas juzgaridades en las redes sociales son innecesarias son innecesarias llega un momento en que tú tienes que poner a público le gusta mucho eso a público pero mira de que voy a hacerle el paso para salir el juego y no para marketing pero mira por marketing yo no puedo que sea marketing pero bueno por marketing lo puedes hacer porque al final la polémica trae números y sabes eso es bueno para ellos como artista pero ya llegar a punto de que los problemas de las redes sociales sean tan personales eso ya está mal si ella realmente tenía algún problema contigo ella podía fácilmente escribirte si te pones a pensar él es una persona polémica y mayormente las polémicas que él tiene es la gente que lo busca la diosa es una persona que para mí es influencia pero él lo dijo ahorita porque las personas saben que él está en el paso porque esto vía redes sociales y es detrás de una polémica va a sacar un tema y es detrás de una polémica no tú loca para mí él tiene talento la diosa es una persona que tiene mucho talento entonces ¿por qué te pones la gama esa por arriba de polémica ¿entiendes? y entonces después que vienes como artista no primero artista y después toco cuando sigo la gama es cátedra usted incluso estando ya fajado fula pero tenían una compañía de por medio termina ahí terminas tú o tú seguiste como o sea como que terminaste los términos con esa compañía con ambos ya no terminé ya porque ya me decepciono porque oye Europa está aquí no tiene para dónde coger yo te llevo a ti hasta ahí hermano usted hace música y tú tercero y a partir de ahora tú dijo Ale que hice mil dólares y las redes sociales no vamos a jugar tanto mensualmente y de abono al camino y tú te me divina a ver y después a donde yo te ve que era mi hermano se me divina también y yo ya no está mal y me fui estacionando eso también y yo fui yo decidí sabes ya tú vas y hasta el segundo día se me salte para allá inclusive bueno encontré hacer un caso de la compañía estaba contigo me encontré entre 6 y 70 estoy comprando y veo de lejos un pelo verde y la cara se me cambió así pero cuando voy avanzando así de la compañía me ve y mi padre te parejo ojito aquí no podemos pasar y le digo para ojito o tú o aquel y suerte de los trabajadores de 6 y 70 y el pocito por ahí le están mandando salud pues oye le voy a dejarlo para atrás pues fue un momento donde la cosa estaba caliente a veces es mejor cuando tienes un problema interés y refrescar y pensar con sangre fría porque a veces es malo cuando tú piensas con sangre caliente es malo y después me di cuenta con sangre fría que no vale la pena llegar a una discusión y formar lo que yo voy a formar y de ahí vaya creo que le doy gracias a Dios no me encontró malo último tema polémico que yo creo que queda que no he aclarado por lo menos de tu boga Norland Norland como como sabes un proceso bonito los privilegios todos sabemos el talento que tiene Norland como llega a ese punto o sea se ha visto la versión lo que ha dicho Norland tal vez algo tú por arriba pero no así en profundo como se lee igual pues imagino que todo todo el que entra a los cuatro aprende cuatro una escuela vos creas la escuela del reggaetón de Cuba de los cuatro eso no se ha discusión con nadie el techo de gente y los cuatro pero cuando es escuela es los cuatro como entra Norland que pasa con Norland o sea más o menos el proceso resúmeme más o menos el proceso de Norland y por qué llega la ruptura con Norland yo tenía una ley que se fajara el que faltara respeto y hiciera algo contra lo suyo se iba si las personas no la discutía con aquella y le decía yo le decía que la otra la mano y se va nosotros somos malos y no se me olvidó nunca que no se pierde en viaje quedaron en España y me di cuenta que tenía problema en su casa y le afectó mucho y no le apareció como a los cuatro días con la familia con tal en un hospital nadie quería hacerse la Norland no lo mandaron para Cuba eran 26 conciertos yo el príncipe Norland no el negocio el príncipe se vea le guía y me duele yo casi 22 conciertos arriba de los cuadros regresamos y hice una reunión así los cuadros entran en mi casa nunca se volvía y no la estaba con la mamá y le pregunté a internet ¿qué tú querés? no lo que no le decía ¿qué tú querés? y de un mundo dio su opinión a favor de que no estuvieran los cuadros de que no estuvieran los cuadros y yo iba a los hombres que no la postura algo me dice que no fuiste esto a hacer y no la postura ya no le da se le coge nunca se volvía para eso un coño gracias un coño ya yo ahí estudiando me di cuenta que los muchachos querían problemas en su casa y lo fui tratando hice una amistad riquísima para mí nada nunca borraron lo que pasó con Dolan me sorprende a eso me entiendes lo que te explico ya pasó pero primero estaba en una posición un poco negativa estando dentro del grupo y ya hasta el punto de una gira de Europa de España ya me levantaron frente en el medio del concierto en Barcelona hay un concierto y se va al concierto y dice bueno no se oye o no se entiende y me levantaron la tele y no se entiende y cuando me dio la foto así en el concierto el representante subió y me bajó ya no está a punto de volverlo ya y me bajó y fue cuando me senté con Maduro donde le voy a hacer esto nada más y yo tiene que irse porque ya te está afectando y fue donde la mamá la hizo en Chile y hace el último cinturón y todo fue porque bueno creo yo hasta el sonido que siempre tienes personas al lado y dicen tú eres caballo y por qué y por qué y si tú no tienes bien tus pies sobre la tierra pasan cosas como esta tú mismo destruyes una amistad lejos de tu rumbo yo sentí en el tiempo de los cuadros le mandaba donde a la hora que me llamaba estaba yo ahí yo sentí que los cuadros no yo los cuadros su trabajo su talento le cambió su vida a un 360 ¿sabes? y esa cosa tiene que valorarla ahora mismo igual están mal ¿eh? ustedes no tienen relación no hermano no tengo relación porque son cosas hay errores a Rafale pero hay cosas que el que está fuera lo ve de un punto dice no vería pero el que está dentro le llega más cuando tú eres de verdad si yo te abrí mi casa mi casa te sienté ahí te dije como era te viví mi corazón no lo dejes caer y yo dejaste ya va y eso tiene no no se va a caer bueno te cuesta trabajo perdonar a ti sí yo soy escorpión soy una persona que yo y yo tengo mis errores pero trato de no confundirme mucho con lo mío yo soy difícil yo tengo amigos que llevan con muchos años pero me entienden ¿sabes? y yo soy tú me haces una a mí y a veces yo porque el grupo ah está bien ya no hay problema por el que sale este viene a ver lo vamos a pescar y eso a lo mejor es mi rol o mi afecto pero nada para nada ¿y cómo valoras a la gente que tienes hoy en el grupo? ¿cómo valoras esa química esa salud que tienes? y quería también saber actualmente porque a lo mejor en el grupo ahora son cuatro, dos, uno los mismos los mismos es decir porque incluso cuando van a tocar tú fuiste a tocar hace poco bueno hace tiempo a Florida y la gente decían los cuatro pero ¿cuántos quedan? dos, tres, uno como tantos problemas siempre en el mismo grupo actualmente ¿cuántos somos? los cuatro somos nueve somos nueve ahora está Anthony sí Anthony Pui yo por cierto es una máquina de guerra yo quería preguntarte eso ¿cómo fue que te diste con Anthony que te diste cuenta que él tenía el talento para integrar eso fue lo que me gustó con el troll yo soy una persona yo veo como la televisión cubana si yo siempre estoy en las redes sociales o si tú estás haciendo cosas veo cosas este mismo lo que tuve amarte aprovecho este momento para felicitarlo porque usted está haciendo un trabajo estoy ahí y quiero seguir esto le están dando se puede ser sin manos o le están dando un ejemplo a personas a televisión que vos como usted va a hacer un programa a los hombres tú puedes hacer un programa con él y así porque no existe porque no existe un programa que te puede invitar a figurar no ando así las cosas que le voy a ver los niños a los jóvenes y ustedes lo están haciendo esto va a vivir el que me lo oye el hijo mío papá ahí las hijas ahí un fuerza y es que voy a buscar yo en YouTube a verlos ustedes y mira esta bandera donde yo y yo si tu hija no te lo hubiese dicho tú no hubieses venido a mí me gustaría saber o sea cómo saca la entrevista para ti quiénes son las cinco personas las primeras personas que van a ver la entrevista vale deja que me responda lo de Antone quería saber que para ti quiénes son las primeras personas las cinco primeras personas que van a ver la entrevista más cerca si que para ti tú creas esa persona no se va a ver de mi entrevista es mi hijo es mi hijo es mi hijo porque el permiso lo meto porque es que yo entiendo que es la pregunta a ver mira yo lo que quería saber tomé no es que me enteré porque él está ahí en otro lugar porque así de esa manera ya que está diciendo una persona que no confía en nadie las cinco personas que él me va a decir yo sé que van a ser bien alejadas y van a ser como que fanáticos pero la familia sí pero la familia no porque mi mamá no es ninguno en mi programa y ella es el amor de mi vida tú entiendes tú un día le tiras a tu mamá también tú un día le tiras a tu mamá es que mira pero para que esto se ponga mejor yo voy a ir a buscar pizza y refresco para amenizar sí mira es lo que él dirá a buscar las piscitas yo quiero usar tú lo de Anthony porque es importante hablar de Anthony porque acá va a entrar más o menos quedamos a cerrar que nos estaba pasando y estábamos a hacer una invitación aquí el programa el programa que te va a hacer 10 programas en Cuba yo lo escuchaba sabes pero nunca lo oí nosotros dentro nosotros a Massa lo juro por la Massa y ya entonces ella viene a Massa hace como 10 días ¿no? con una motica eléctrica con quien y salen y entonces oye 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 ote y oye oye antes después es eléctrico y siempre está así y le hice a José Carlos da un pelo ahí cuando muere el pelo cuando empecé a cantar yo le dije ¿qué tú estás haciendo? estoy tranquilo, estoy sin hacer nada él estaba sin hacer nada ahí en los papeles cuando empecé a escuchar a Anthony yo le dije tiene un talento ¿para qué te voy a decir? y es algo que necesita que necesita la música urbana sí, porque hay personas que cantan tienen que dejar ese sacero o lo que no saben o lo que quiere el público urbano y él sí lo lleva viene desateado de estar en la mofa donde están, ese tipo de cosas y tiene el espíritu ese sabe los coros que son y es la mala que lo pusieron nos dijo ayer Patule que era la llave que le faltaba para cerrar Patule es que yo ahora que Javi menciona a Patule yo me voy a leer yo me voy a leer pero Anthony ¿sabes? sí, claro un peleador un peleador un luchador siempre se lo merece se lo merece y si no hay solo así y eso no hay 90% baja no es culo ese chido hay que entenderlo y ya yo es tu complemento ¿sabes? como Patule es el tipo que está increíble como yo no sé hasta ahí yo no sé música yo no sé partitura yo le yo le yo le lo que quiero a un lado y él lo iba a ir ¿sabes? y después se fueron él se fue había que el URE y el Tala él me dijo oye yo no canto mucho pero voy a ofender los padres hijo de mi loco ni parante ¿tú ya consideras a Patule parte de tu familia? sí, sí ese es mi doble ese es el campo me imagina mañana de una directa oído ¡Patule! yo obviamente por lo que percibo de todo lo que has hablado aquí eres una persona súper sentimental aunque no lo demuestre se nota que eres amigo de tus amigos y que te le das mucho a tu grupo tu trabajo Patule nos estaba contando eso ayer que tú eres una persona muy trabajadora que todo el tiempo estás arriba de eso arriba de eso y yo te digo y no sé si el nombre de todos los que estamos aquí ya él te conoce yo no ahora que tengo el placer pero me ha impresionado la imagen que me llevo tuya es totalmente diferente a la que yo traía yo tenía muy predispuesta y ya existe palabras que no íbamos a entender ninguno de nosotros ni yo seguramente lo que significaba porque la imagen que tienes en redes sociales y creo que el público lo entenderá cuando vea esta entrevista porque este programa se trata de eso de cambiar la percepción del público que nos vea todos nosotros somos una familia y creo que el público se vea una imagen totalmente diferente de ti a la que tienes la verdadera te lo digo sinceramente que es totalmente diferente a lo que yo venía y pienso que merece todo el mérito que tienes fuera de las redes sociales lo merece porque se nota que trabajas bastante bueno en nombre del equipo de verdad quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación que hayas pasado un rato nos estamos pasadísimos el tiempo tenemos por hacerte yo lo menos pero en verdad por compromisos del mismo local de trabajos que tenemos que y verdad que se me quedan mil quinientas sesenta y cinco mil quinientas preguntas y podemos sí sí podemos darte una segunda parte y nada es verdad en nombre del equipo gracias gracias de corazón por aceptar un clásico una pregunta clásica tuya esto me toca a mí todos los días no, no, no no, no no ¿cómo se ve Jorjeto de aquí a cinco años? ¿cómo? esta es mi pregunta ¿qué es? futuro ¿qué es? dos hijos más ¿qué es? ¿proyecto futuro otro futuro? me veo fuerte me veo fuerte me veo con otra con otra barra que subiré o estoy trabajando para subir otra barra nada pelea con Patule sí, sí con Patule no ahí que el martí corre hasta la edita con Angelito con Angelito y me veo y me veo con quien sabe con un chiquitito con un chiquitito pero me veo tranquilo me veo feliz porque siento que la vida lo que me ha dado poco a poco es para que esté tranquila si ya lo piso que lo que 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 pasé ya lo ya me asoja para que yo entendiera y para durarla para que cuidara lo que tengo ahora y me veo tranquila me veo echando para adelante y solo me queda volver a agradecerte porque realmente estamos muy contentos y despedir el programa de hoy si te gustó tanto como nos gustó a nosotros si conociste realmente quien es Jorge Junior no olvides suscribirte darle like activar la campanita compartir porque nosotros somos la familia cubana ¡Gol! 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 ¡Gol!